¡Hola a todos y bienvenidos de vuelta a Tokio Mirage Sessions FNCOR! En el anterior episodio superamos a duras penas un mini jefe, creo que era, pero ahora nos queda ver qué más queda por ver. Vamos a hablar primero con Tsubasa. Puedo hacerlo, llegaré hasta allá. Toma. Primero tenemos que ayudar a que Tiki haga Unity. Volvamos al Palacio, al Bloom Palace. Ajá. Un momento. Vamos a ver cómo nos va arriba. Seguimos hacia arriba. Vamos a usar habilidades. Vamos a ir esta vez más estandarizados. Bien. Uno menos. Uy. Uy, ay, ay. Como hagan daño Algo de daño masa Bien, recuperación Poisma Veneno para Para nuestro querido amigo Vale Venga Itsuki Crítico Touma de nuevo Itsuki Vaya por ese Bien Poisma Vaya Bien Bien Itsuki Digo Tsubasa Itsuki igual El problema es el veneno Acabado ¡Cuidado, Itsuki! Ataque estándar ¡Listo! ¡Buen trabajo! ¡Suki! Tenemos bastante experiencia Y escenario de toma mejora El alma tiene un nuevo despertar No malgastar Vale Vamos a usar Quería ver si tenía Algún accesorio más No Lo que vamos a usar es Hay que usar ya lo del veneno Desenvenenador Ya no me queda desenvenenador Así que Hay que andar con cuidado Un par de cajas Esta está protegida Pero esta tiene una llave de tesoro Brazalete de la eternidad Vale Le ponemos el barzalete de la eternidad Y Tsuki Digo, Aoi Tsuki ¿Qué pasa? Peticiones Mientras esté en la ciudad En una mazmorra Encontrarás personajes Con una petición Se te darán recompensas Estoy ocupada No puedes ver eso Deja de borrarte ¿Qué pasa con mi performance? Es tan increíble Pero no atrae más que perdedores Está otro ¿Quieres quitarte? Espera Creo que A cambio Te voy a dar Quitar los perdedores ¿Estos creen que pueden hablar conmigo? ¡Qué nervio! Repete a los rechazados Vale Búsquese Mir... No Ironclad Y su amigo El peliagudo caballero Ah Y no olvide su nombre Pero los últimos He olvidado Es el Pimpigún Vale Vale Listo lo visto Vamos a hacer Primer golpe Muy bien Tsubasa va a empezar Recuperando a Touma Bien Tsuki Tu turno Empieza usando la espada Derrota Derrota total Cuidado Cuidado Tsuki 8 puntos Vale Turno de Touma El fuego No sé si será débil Pero vamos a probarlo Bárbaro oscuro Ataca el bárbaro Uy Doble golpe Para Tsubasa Vamos a usar San Sesión combinada Con Cuidado Tsubasa Vale Bien hecho Toma Vamos a usar El curry picante Para revivir a Tsubasa Vuelve a la fuerza Tsubasa Fallaste Y la burra que te voy a meter Va a ser épica A freír el párbaro Bien hecho Toma Nueva habilidad Para Tsubasa Ella puede aprender Fire Lunge Claro que sirve ¿Qué dice esto? Toma Objetos Es usar El pack de hielo Para curar a todo el equipo A la vez Usaremos este nuevo vestido Usaremos este nuevo vestido Y que va a haber acá Interruptor central Aquí hay una reja Vamos a subir Primer golpe Bien Tsubasa Bien Tsubasa Es un trolo Vamos a probar con San Bueno vamos a probar En este caso Sio Bien Tsubasa Bien Tsubasa Bien Tsubasa Bien Tsubasa Bien Tsubasa Tu turno Bien Tsubasa Bien Tsubasa Vamos a usar el viento A nuestro favor Contra este Están reducidos Tsubasa aguanta A por el troll Su... Itsuki Uy Falló Bien Venga toma Usa el fuego con el troll Trolea el troll Se fue Y dobles Suben de nivel todos Y conseguimos algunos objetos Itsuki sube De nivel Suben sus estadísticas Las de Tsubasa Y las de Touma Aquí hay otra verja Asombrado Conseguimos el primer golpe sin problema El único proble... Vale Mi primer turno Vamos a ver que hay Es uno esta vez Que es Tom y Adri Mano Nada mal Un poquito más de experiencia para todos Venga, vamos Tomás quien empieza esta vez Vale Objetos No, habilidades de nuevo Tsubasa Itsuki Vale Hay que usar un Pa de hielo Por salvar a Tsubasa Falla Le toca Tsubasa San es débil Este El bárbaro Falló Buen trabajo Primero el troll Ha de caer Más peligroso el troll Sabía que le iba a dar Bueno, Touma Vuelve con el fuego Bien Falló Eliminamos a uno Uy Vale 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 Lo que importa es matar al troll primero Cuidado Tsubasa Vale Tomá No No, vamos con la brocheta A ese mirmido Bien 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 Autocuración para Tsubasa Por si acaso Bien En sesión Tsuki Elimina Nueva habilidad para Tsubasa Para caer Electrogolpe Por supuesto que vale Tú eres el humano que conocí antes Algún otro humano Con una mirada extraña Me vino antes Por aquí El humano fue por aquí Da miedo Vale Quiero ver si hay Alguna fuerza Probaremos con el izquierdo Porque necesitamos cambiar las cosas de orden Quiero primero mirar La idea de estos vestidos Es bastante Interesante ¿Qué hay aquí? Una cadena de cuentas Esto vayamos a poder hacer mucho Ataque sorpresa Fállate Y la burra que te voy a meter Va a ser épica Esto resistirán Pero las espadas No las resistes Te voy a brochetear Bien 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 Tsubasa Uy Ah Tsubasa Estaba fallando en Tsubasa Por fortuna Bien Tsubasa Adelante Bien Bien Tsubasa Es tu turno Vas a usar Tsubasa Bien 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 Tsubasa ¿Si o? Con uno No Si o no Que es resistente Si vamos a usar la espada En tripletes Saremos en medio Eso si Va a ser imposible Ahora subir Es imposible Volveremos arriba Se supiera donde Eh Espera Vale Abrimos esto Una joya de Reviver Y aquí Dos kits de primeros auxilios Pero Que hacemos Estamos en el sexto Espera Había visto con un brillo esparcial El enemigo El enemigo Lo Estaba Vamos a defender Dejamos Mes Que El enemigo El enemigo Dejamos Esta Esta Do L — Estaba El enemigo El enemigo En este caso he preferido la huida a la confrontación. Mira tú que bien. No pulsaremos ninguno. El puñe de los vestidos se está complicando. El sexto piso. Se puede destruir desde este lado. Pero se podrá desde el otro. Un segundo. Lo primero de todo vamos a volver al teletransportador. Nos vendría bien. Salida más cercana. Vamos a ir al palacio. Vamos a entrar aquí. Vamos a hablar con Tiki para que podamos enseñarle la novedad a... ¡Hermano mayor! Parece que Tiki llama. Deberíamos ver de qué trata. ¡Ey hermano mayor! ¡Ey hermano mayor! ¡He encontrado una nueva ídola esfera! Voy a abrir la puerta ahora. ¡Mira ahí! ¡Esto no es! ¡Esto no es! ¡Es para vuestros deseos de ser más fuertes y para entrenaros! ¡Vale! ¡Es para vuestros deseos de ser más fuertes! ¡Esto no es! 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 ¡Saber Unity! Siente mi voz. Ya la tenemos. Ahora sí, deberíamos poder tenerlo todo para poder salvarla. ¡Subasa, lo has hecho! ¿Crees que podré llegar ahí ahora? Debes creer en ti misma, Subasa. Sé que puedes salvarla. Tienes razón. Voy a recuperar mi hermana, sea como sea. Vamos a salir de aquí. Vamos a volver al mapa. Vamos a Shibuya. A Shibuya 106. Estamos dentro. Adentro de nuevo. Vale, vamos ahora adentro de nuevo. Al piso 6. No, vamos a bajar primero. Según parece hay algo que se puede romper. Es un salario. Es un salario. Toma, ya por este. Hay que huir de inmediatamente. Vale. Los Savage no me vienen bien. Curry picante. Piedra a la vida. Y se supone que esto puede romperse. ¡Sí! ¡Bien! No va mal. Ahora se supone que deberíamos poder hacer las cosas a mi manera. Para poder llegar al piso 7. Vamos a entrar aquí. Y vamos a poner el vestido en la posición media. Así podremos ascender al piso 7. Y estar cerca de lo que quiero. Es que... O lo haces bien. Bien. Primer golpe. Ah, por todas. Tenemos otro trolo. Estoy dándole vueltas de si accedente en un tozo de cámara. ¡Uy! ¡Suki! ¡Toma! Toma. Toma tu turno. ¡A por el trolero! ¡Triple! ¡San sobre el caballero Ironclad! ¡Oh! ¡Oh! ¡Falla! ¡Bien! ¡Itsuki! ¡Vuelves a la carga! Ahora hay que improvisar algo. ¿Subasa? Dale-san. No, dale-san a este. ¡Tonde-chae! ¡Tuide-kite! ¡Subasa! ¡Uy! ¡Subasa! ¡Aguanta! Tonto. No, no hagas eso. ¡Sobrematanza! ¡Subasa! Ya han subido de nivel todos. Ahí tenemos a Atsuki, Tsubasa y Touma al doce. Seguimos. Ahora que ya teníamos las cosas más claras. Llevaremos al piso 7. ¡Suscríbete! 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 Y terminaremos el programa de hoy. ¡Suscríbete! ¡Todo el nuestro canal! ¡Suscríbete! ¡Rスcríbete! ¡No rentamos! ¡Suscríbete! ¡Roy Petro! ¡No le preocupan! ¡Vamos! Lo eliminamos a tiempo Itsuki, espada Muerto Buen trabajo A ver si llegamos ya al piso Que toca Nueva habilidad para Kaeda Fuego seguro Ya tenemos la herencia completa Este es el último enemigo al que matamos Después subimos al piso Y nos vamos Ya a casa Vamos a usar Tia en este caso Sobre Tsubasa Bien, ahí vamos El primer paso será machacar al troll Es mi opinión El troll es el más importante Falla uno Golpean a Tsubasa Menos mal Vale Tia Sobre la propia Tsubasa Recuperamos a Tsubasa Ataca a Touma Perfecto Itsuki Ve a por el troll Yo soy más de acabar primero con el troll Y luego acabar con el resto Bien Uh, Itsuki Lo aguanta San sobre el Vas a usarlo con el bárbaro Aguanta Ataca sobre Tsuki Ataque sobre Touma Doble sobre Touma Ataque sobre Tsubasa No pasa nada Así que ahora vamos con Sio ¡Aaah! Acabo de usar De desperdiciar Un ataque Aguanta ahí San Sobre el bárbaro Sobre el bárbaro Dos eliminados Touma Aguanta Aguanta Touma Bien Día Sobre Touma Día sobre Touma Turno de Touma Brochetajo Brochetajo más bien Eliminación Aguanta ahí Touma Día Día sobre Itsuki Conseguimos una buena recuperación Bien Aguanta Itsuki Tsubasa Vas a curar a A Touma Vuelve el turno Ditsuki Vamos a usar Este golpe Ahí está Sobre matanza Y experiencia adicional 126 puntos Y sube el escenario de rango de Tsubasa Y ya tiene el aura de la bailarina Oh oh Eso no me gusta Eso no me gusta No pasa nada No pasa nada Hay 10 en los que nos tocan las narices Y 10 en los que Lo hacemos mejor Bien Toma Toma Usa el fuego en cantidades contra el que ya está empezado Dos Hay en Itsuki Tsubasa No-san 69 de daños al enemigo Bien hecho Mi estrategia ha funcionado ¿Sin daños? Para tu casa Mira tú que bien Creí que habíamos resuelto el problema Estoy intentando pensar que esto es un poco mareado Y bueno Teóricamente desde este lado Tenemos los derechos a cambiar las cosas Un momento Estamos alargando demasiado el programa Eso sí que no me gusta Alargar demasiado un programa es algo que odio Si yo Sobre Toma tu turno Toma tu turno Toma tu turno Toma tu turno No se ha acabado con esto Hay que volver a ver lo de los No me interesa No me interesa vermelas contigo Estoy un poco mareado El escaparate de los maniquíes naranjas Está ahí Ahora sí podemos pulsar en medio Estaba de los maniquíes ¿Por qué nos matan? ¡Subasa-chan! ¡Nieguen! ¡La M! ¡Ay, Dios! ¡Hitomazo, no es安全! Es mal que todavía tenía objetos. La resurrección. Voy a guardar un momento antes de continuar. Sé que estoy alargando más el episodio de lo que querría. Ya sabéis que suelo hacer esto de media hora y ya vamos por tres cuartos. Pero es que no me he contento sin llegar al piso siete. Ahora tendríamos esto y podríamos pulsar el derecho. Voy a guardar esta puerta y la destruiréis. La cuestión ahora es bajar. Trabajamos duro y le damos caña a esto. ¡Ay, hemos evitado la batalla! Yo no voy a pelear, voy a subir. ¡Pues nada! ¡Conseguido! Estamos en el piso siete. Desde aquí continuaremos el sábado que viene en Tokio Mirage Sesión CF en Core. Espero no haberos mareado mucho con tanta vuelta entre tanto vestido. ¡Chao!